En aquel entonces yo era un teniente que hacía trabajos sucios. Chernobyl, la Navidad de los malos. Incluso diez años después, muchos de ellos todavía conseguían el material nuclear, muchos de ellos, incluyendo a Imran Sakaev. Por supuesto no podíamos dejar que pasase eso. ¿Dinero por barras de combustible gastadas? Esa es la maldita receta de la destrucción. Era la primera vez que nuestro gobierno autorizaba una orden de asesinato desde la Segunda Guerra Mundial. Estaba a las órdenes del Capitán Macmillan. El Capitán Macmillan Demasiada radiación. Tenemos que dar un rodeo. Sígueme y permanece agachado. Cuidado. Hay bolsas de radiación por toda esta zona. Si absorbes demasiada eres hombre muerto. A la espera. Contacto. Patrulla enemiga justo delante. Permanece agachado y muévete despacio. No nos podrán ver con nuestros trajes de camuflaje. Elimina a uno mientras los otros no miran. Los tenemos encima. ¡Abrís fuego! ¡Enemigos por las hierbas altas! ¡Vamos! 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 ¡No llegaremos muy lejos si queremos salir de todos los problemas a tiros! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡No te muevas! ¡Vamos! 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 ¡Dalo en silencio o déjalo pasar! Tú decides Tango abatido ¡Conmigo! ¡Vamos! ¡Zona derecha! ¡Vamos! ¿Has oído? ¡Helicóptero enemigo! ¡Al suelo! ¡Quédate en las sombras! ¡Vamos! ¡Vamos! Consuelo, ya. Tranquilo, muchacho. Son demasiados. Deja que se vayan. Tranquilo y no dispares. Intenta adelantarte a sus movimientos. Si tienes que maniobrar, hazlo despacio y confirmeza. Nada de movimientos rápidos. Tranquilo. 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 Sígueme. Parece que ya han eliminado a los hombres que no pudieron comprar. Vayamos a por una vista mejor. Eliminarlos sin alertar a los demás no va a ser fácil. Pero una vez más, tampoco lo es pasar inadvertidos. Tú decides. No dispares a los dos junto al camión. Nos los tenemos que cargar al mismo tiempo. Espera a que me ponga en posición. Estoy en posición. Dispara cuando estés listo. Buenas noches. Muévete. Quédate en las sombras. Quédate atrás. Sigue agachado. Es mío. No, Susi. Así es como se hace. Vamos. Alto. Espera aquí. Zona delantera despejada. Ya. Sigue oculto. Muévete. Por aquí. Vamos. De ahí fuera hay una puta convención. Prepárate para moverte a mi señal. Sígueme de cerca. Espera. Vámonos. 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 Viene un camión. Lo usaremos como cobertura. Sigue avanzando. Espera aquí un momento. Cuando se vaya, sal arrastrándote y permanece agachado. Paciencia. No hagas ninguna estupidez. Esperad. Esperad. Ya. ¿Listo? Ya. Espera. No nos ha visto nadie. Sigamos adelante. Por aquí. No te muevas. Francotirador. Salida de incendios. Cuarta planta justo delante. Elimínalo o informará de nuestra posición. Maravilloso. Muévete. Ya. Zona despejada. No bajes la guardia. Todavía no hemos llegado. Alto. Déjalo en paz. Es un perro salvaje. El chucho no parece muy amistoso. Mantén la distancia. No hace falta atraer la atención de forma innecesaria. Derecha despejada. Ya. Derecha despejada. Zona delantera despejada. Muévete. Mira este lugar. 500.000 personas vivían en esta ciudad. Ahora es una ciudad fantasma. Jamás había visto algo así. Muévete. Muévete. Por aquí. Vamos. Vamos. Allí está el hotel. Deberíamos poder observar el intercambio desde el piso superior. Vamos. Vamos.